Voces Unidas ha creado el concurso El País Que Yo Quiero para promover la participación de las niñas, niños y adolescentes y que a través de su creatividad puedan expresar lo que piensan de la Nicaragua que quieren. Ahora veremos el dibujo que nos enviaron la mañana de hoy a nuestro número de WhatsApp 505-8135-7934 El primer dibujo que nos enviaron hoy nos llegó desde la ciudad de Masaya y su autora es una niña de 12 años. Desde Matagalpa un niño de 11 años nos envía su dibujo Desde Madrid una niña de 16 años nos envía su dibujo Desde la capital Managua una niña de 12 años nos envía su dibujo Una niña de 14 años nos envía su dibujo desde la ciudad de Rivas El siguiente dibujo nos envía un niño de 11 años desde Tipitapa Una niña de 9 años nos envía su dibujo desde Tipitapa Una niña de 11 años nos envía su dibujo desde Managua El siguiente niño nos envía su dibujo desde la comunidad del Zapote y tiene 10 años. Desde la capital Managua, una niña de 5 años nos envía su dibujo. Una niña de 16 años nos envía su dibujo desde León. Desde Gilua, una niña de 10 años nos envía su dibujo. El otro dibujo nos lo envían desde la ciudad de Matagalpa y su autor es una niña de 10 años. Desde Carazo, una niña de 13 años nos envía su dibujo. Desde la capital Managua, un niño de 13 años nos envía su dibujo. Una niña de 8 años nos envía su dibujo desde la capital Managua. Desde Managua, una niña de 10 años nos envía su dibujo. Desde la capital, una niña de 5 años nos envía su dibujo. Una niña de 14 años nos envía su dibujo desde la capital Managua. Una niña de 10 años nos envía su dibujo desde Managua. Un niño de 10 años nos envía su dibujo desde Costa Rica. Un niño de 12 años nos envía su dibujo desde Managua. El siguiente dibujo nos lo envía una niña de 7 años y nos viene desde la ciudad de Rivas. Desde Managua, una niña de 12 años nos envía su dibujo. Desde la capital Managua, una niña de 10 años nos envía su dibujo. Una niña de 15 años nos envía su dibujo desde la capital Managua. Desde Camoapa, una niña de 15 años nos envía su dibujo. Una niña de 9 años nos envía su dibujo desde la ciudad de Managua. Desde Matagalpa, una niña de 6 años nos envía su dibujo. Una niña de 10 años nos envía su dibujo desde Managua. Gracias a todos los que han participado Les recuerdo que tenemos 3 ganadores en la categoría infantil Y 3 en la categoría adolescente Que se podrán llevar computadoras, tablets y mucho más El país que yo quiero inicia en tu interior Participa y contanos como es